...que queremos dar a conocer hoy en medio de todas las vicisitudes que enfrentamos. Muchas gracias. Gracias, ministra. Y de ahí inmediatamente arrancamos con el Día de la Mujería. Por favor. Por favor. Bien. Como ustedes ya conocen, también Bolivia entera y en todo el mundo, Bolivia recientemente ha sido ganadora como Mejor Destino Cultural de América Latina 2017. Pero también hace pocos días hemos recibido una muy buena noticia que de hecho ya nos hace victoriosos como potencia cultural en el mundo. Me refiero a que la institución, la empresa World Travel Awards ha postulado, ha sido elegida a postulación a nuestro país como Mejor Destino Cultural del Mundo. Estamos en la postulación juntamente con ocho países, y ese ya es un referente, de que Bolivia está en el mundo. ¿Con quiénes estamos en la nominación de Mejor Destino Cultural del Mundo? Juntamente con China, con Francia, con India, Italia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Vietnam. Por primera vez Bolivia recibe un premio de tan alta talla como Mejor Destino Cultural de América Latina. Por primera vez Bolivia ahora recibe esta notificación en la cual nos informan que nuestro país ha sido también elegido para postularse a Mejor Destino Cultural del Mundo. Y esto responde precisamente al trabajo que estamos desarrollando en promoción cultural y también turística. Eventos internacionales como el Dakar también han sido una vitrina muy importante para promocionar nuestro país. Es por eso que, así como ha ocurrido en la primera oportunidad, los operadores de turismo han sido los que han prácticamente determinado este galardón del que hoy somos acreedores. Y ahora también estamos en sus manos de los operadores de turismo para que podamos, quién sabe, dar este otro paso como Mejor Destino Cultural del Mundo. Pero toda la población también está en el libre adventrío de poder inclusive poner su votación. Así es que nosotros como Ministerio de Cultura y Turismo iniciamos a la par una campaña mediática en medios de comunicación, medios radiales, redes sociales, las embajadas con las cuales estamos trabajando también para promocionar nuestro país. ¿Qué vamos a promocionar? No podía ser de otra manera el Salar Duyuni, el Lago Titicaca, Madrid y Pampas, el Circuito de Misiones que involucra a Santa Cruz y el Beni, a este lugar maravilloso como es la Reserva de Toro Toro. Y por supuesto estaremos también promocionando a Sucre, Potosí, Tarija, Pando, Oruro y todos sus principales atractivos. Es la buena noticia que le damos, así es que reitero otra vez el agradecimiento a nuestros operadores de turismo quienes hacen el trabajo de hacer los paquetes para los turistas. Ellos son quienes también ven cuál es la motivación principal de los turistas en el mundo y ahora la motivación principal es conocer nuevas culturas, convivir con las culturas vivas. Esa es la motivación que hace a nuestro país hoy por hoy el más importante en América Latina hablando culturalmente. Así es que esta noticia valía la pena compartirla también con toda la población boliviana. En las noticias positivas estamos seguros que vamos a recibir el acompañamiento de los medios de comunicación. Estamos en la obligación todos en el país también, ¿por qué no? De apoyar a nuestro país. Pero reitero, estamos en manos de los operadores de turismo a quienes por supuesto vamos a apoyar con material logístico, vamos a apoyar con mayor difusión de los diferentes circuitos turísticos que tiene nuestro país, para lo cual mediante el viceministerio de turismo también hemos invertido en diferentes infraestructuras, equipamientos, capacitación. Recientemente hemos firmado varios convenios para que los operadores tanto turísticos, los empresarios, ya sean grandes, medianos o los propios comunitarios puedan acceder a créditos. Ahora BOA se convierte en nuestro aliado para poder promocionar en toda su plataforma de información también nuestros destinos turísticos. Y bueno, una serie de instituciones públicas y privadas que ya se han sumado porque Bolivia o a Bolivia prácticamente ha empezado una revolución del turismo y vamos a seguir en este camino. Muchas gracias. ¿Se ha continuado la inversión para esto, ministra? Bueno, lo que hemos hecho ya prácticamente hemos invertido compañeros, compañeras. La producción audiovisual depende acá de nuestro equipo de producción de TV Culturas. Y toda la producción ya está lista, tanto para promocionar nuestro mejor destino cultural, como también para promover nuestros determinados destinos turísticos. No olvidemos también que esta cuantificación económica va a recibir un apoyo del gobierno nacional. Haremos una campaña no solamente nacional, sino también estamos buscando un posicionamiento internacional. Queremos pasar de esta ventaja comparativa a una ventaja competitiva, porque Bolivia ha demostrado que puede. Bolivia tiene 36 naciones indígenas originarias y es lo que precisamente la hace tan atractiva en el mundo entero. Ministro, ¿se tiene la fecha en la cual ya se pueden conocer los resultados? En diciembre se van a conocer los resultados. No olvidemos que World Travel Awards hasta ayer 10 ha estado premiando al África. Es el último continente, este país que ha sido premiado. Y bueno, ahora continuará también un poco, un corto periodo, eso también quiero informarles. World Travel Awards tiene una política de trabajo que es continua, porque no olvidemos que los operadores de turismo trabajan cotidianamente, continuamente. Eso va a involucrar los resultados. Es así que esta votación, esta determinación de los operadores de turismo se tomará en cuenta hasta el próximo 30 de octubre. Ministra, si me permite ir agradeciendo su predisposición, que se recuerde el Día Nacional de la Mujer Boliviano. Usted como una de las representantes dentro de la Vida de la Universidad del Presidente, hoy nos unió para pedir un voto en el chocolate de flores. ¿Es un momento para reflexionar sobre la intervención de nuestras mujeres a nivel nacional? Bueno, nosotros compartimos un criterio muy importante como mujeres, siempre hablar en positivo, siempre hablar de nuestras victorias, no victimizarnos. Las mujeres de hoy somos mujeres guerreras, somos mujeres luchadoras, desde siempre en la historia. Si bien tenemos el don de dar vida a otro ser, eso involucra nobleza, involucra ternura, pero no dejamos de ser muy valientes, tenemos mucho coraje y mucha fuerza interior. Es por eso que el homenaje es amplio. Hemos ganado numéricamente, es innegable. Tenemos ya una participación amplia dentro de este proceso de cambio en la constitución política del Estado. Sin embargo, no hemos terminado con el acoso político, no hemos terminado con el machismo, todavía existe la discriminación y algunas desigualdades en cuanto a la participación de la mujer en sus diferentes oficios, en sus actividades cotidianas. Pero reitero, no nos victimizamos, al contrario, seguimos dando pasos, pasos agigantados, porque la participación de la mujer, de la mujer bolíva,